Muy buena, 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 peñita. Hace muchísimo sol, por eso llevo mi gorrito. Digo lo de que hace sol porque es algo novedoso. Ha habido muchísimos días de estar todo nublado, lloviendo, y yo, a ver, como estoy lesionado, no me voy a quejar, porque así nadie hace nada, y no me pierdo nada. Pero ha llovido tanto, y Almería está tan poco preparada para la lluvia, que fíjate cómo está esto. Uff. He tenido que hacer muchísimo esfuerzo para sacar eso. No me voy a ir con toda la peñita. ¡Qué maravilloso! Vale, José al final ha conseguido completar el reto, lo ha hecho bien, más o menos. Estamos aquí todos unidos. Estamos en la obra rusa, también conocida como el espacio patrocinado por Estrella Galicia. ¿Qué mira? No, que me voy a hacer un buque. Seguro que María es la típica que pinta pollas de las paredes aquí. La verdad es que se parezca María. A ver, me voy a contar al lado. ¡Viva el Betis! ¿Cuál es el motivo de estar aquí? ¿Eh? ¿Cuál es el motivo de estar aquí, amigo? Yo. No sé saltar. No sabe saltar. Vale, vale. Pero eso hoy va a cambiar. Saoco. Vamos a poner a prueba si Mario y yo somos compatibles en algo. En algo por lo menos. Sí, sí. A ver, vamos a ponerlo a saltar. A ver, hay que decir, de vez en cuando hemos ido saltando por ahí alguna que otra cosilla. Sí. Tengo algunos vídeos de WhatsApp que los pondré aquí. Y vale, la verdad es que saltas bastante más que yo. A nivel Prezi, distancia, saltas lo mismo o más que yo. ¡No griten! ¡Culiel, si quieren, pero no griten! ¿Quién va, Julián? Le voy a poner a prueba a ver si es capaz de estar conmigo de verdad. Si eres capaz de superar todas las pruebas, te dejaré volver a casa. Claro que sí. Vale, vamos a empezar con retillos normalitos. A ver, ¿qué reto le pongo aquí al señor? Pues, escucha, ahí hay un palé. A ti te gusta el agua, a tu novio debería gustarle el agua, debería gustar el reto por el agua. Venga, tira para allá. Tira para allá. O sea, pasa ahí. Así, ¡oh! Hace que a ver, imagínate. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! Ya empezamos, Dios, es literal yo. Literalmente yo. ¡Uy! Vale. Está lejito, pero yo creo que puede llegar. ¡Dale! Es que, ¿y si se rompe? A ver, como no quiero quedarme soltero en el primer reto, le he pedido a Alejandro que venga a hacer peso. A ver, voy. ¡Uy! ¡Ves, ves! Tengo que hacer eso yo. Sí, pero con Alex no pasa nada. Si me caigo yo. Si te caes perdido con mi novio, se caes de seguro. ¡Ja, ja, ja! Vale. Come strong. Dale fuerte. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Mario! ¡Mario! ¡Oh! Ha ido a pinchar, ¿eh? Ha ido todo... Muy bien. Ahora para arriba. Ahora al revés. Vale. Ah, vale. Yo esperaba ahí un... ¿Qué dices? ¡Qué loco! Ya, ya, pero mira cuál es el problema que tengo con este señor. Dale. Salta. ¿No te da a mí? ¿Ves? Este es mi problema con el que salta más que yo en su primer día. ¿Qué haces, tío? Pues ya tiene el ojo. ¿Qué haces? Ah, me ha entrado una cosa en el ojo, es lo que acaba de decir, ¿no? O sea, acaba de hacer esta prezi y le ha entrado una cosa en el ojo. Que se ha pasado. Sí. Y hay caída para atrás. Sí. Y le ha dado igual. Oye, pero el tema de la caída me da para juguetear un poco. ¿Qué te parece? No. Sí, vale. Eso es un sí. Vamos. Vale, ya que saltas tanto, salto para allá. Véntete por la ventana. Joder, chavales. Venga. Eh... ¿Saltar? Sí. Tranquilísimo. Que es bueno. Es que os digo que es bueno, ¿sabes? Que es lo peor. O sea, tú tienes que acabar ahí. Tú tienes que acabar allí. Como tú veas, tienes que acabar allí. ¡Oh! ¿Ves? ¡No hace falta que le ayudes! No necesito ayuda. Hazlo otra vez, pero tú solo. Venga. Dios, peazo de polla. Sí, sí. La verdad es que no va mal el chaval. Vale. Ojalá. Vamos, señor. Vale, vale, salto. Bien por mí. ¿A qué es bueno el chaval? Lo paso mal, tío. Lo paso mal, eh. Yo también. Tocando la guitarra se va. Es que está alto, hermano. Ya, ya, pero está alto, pero su nivel es alto, ya. Sí, sí, sí. Ok, dale, Suri. Me han dado la idea de medirle a Mario el salto horizontal, distancia 360. Pero contra eso, señora. ¿Estás preparada? Hace unas sentadillas. Precio máxima. De aquí a la polla. Y que llegue más lejos a la punta. ¿Qué quiere ir primero? Primere, ¿qué quiere ir primero? Venga, yo. Vamos. A la punta no toca la línea. A lo más lejos que llegues. La polla. Pero me ha iluminado mucho. Venga, voy. El galop. El talón ahí, ¿no? Está suri bien. Está ahí. Venga, Mario. El sumario. El sumario. Apunta la polla. ¡Ponichón! Vale, vale. ¡Uh, se ha picado! ¡Hay pique! ¡Hay pique! ¡Hay pique! ¡Hay pique! ¡Vale, vale! ¡Amándola más, eh! ¡Uh, casi te empata, eh! No había calentado nada, tú. ¿Qué te pasa? ¿Qué te parece la polla? ¡Uh! Eh, tú estás tirando más a puta, eh. Yo voy a ir primero a pincharle en la polla. Vale, vale. ¿Has bombeo a rozar la cabeza como te gusta a ti? Eso lo dice yo, hermano. ¿Se atarías aquí a meter la cabeza por ahí? ¿Tú crees que entra? No entra, creo. Sí que entra, sí que entra, eh. ¿La mete un poco más? Venga, un poquito. Mete la puntita. Vale, vamos a dejarlo, quiero acabar en el hospital este vídeo. Si no llegas a puta, eh, nos vamos a casa. Eh, sí. ¿Qué es eso? ¡Uy! Casi. Se ha llegado, se ha llegado al pubis. Al huevo. ¿Qué ganas? ¿Estáis midiendo ahí, viendo acá? Tira, Galap. Hazlo por el Galap. ¡GALAP! El Galap está muy decepcionado contigo. Vale, vale. Yo sí que estoy orgulloso, estoy orgulloso. ¡Te vas a dar el puñito! Te vas a dar el puñito. Claro, vamos. Muy bien. ¡GALAP! ¡GALAP! Vale, ya vemos que eres muy bueno. Que saltas mucho. Y que la caída tampoco te importa demasiado. Pero vamos a ver cómo te llevas con las escaladas. Vamos hasta arriba de todo. Vale. ¿Ah? Vaya. ¿Pero hasta arriba? De todo. ¿Hasta allí? Sí, hasta el cielo. Vale. ¿Y ahora? Andando. ¿Y limpias? Sí. Vale, 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 vale. Es que cualquiera diría que ya llevas haciendo parkour tiempo, ¿sabes? Sí, llevo como 20 años. Venga, sube. Vale. Muy bien. Es que hay altura aquí, ¿eh? Era ahí, ¡fum! ¿Ahora qué? No sé. Porque está ahí. No llego. ¿Qué contemplas? Ahí. Vale, vale, vamos. Fijaros que ya está decidiendo cuál es el mejor camino para llegar, ¿eh? Sí. Dale. Pero si me deja pasar. Bueno. Sí, pero se no llego. A ver. Sí, es que... ¡Mire, mire, mire! ¡Con las uñitas! ¡Con las uñas! Venga. Mete el brazo para atrás. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios! ¡Vaya plancha! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No! Sigue, sigue. Vete para allá, por favor, que me da miedo ahí, también. Ahora tengo que subir yo. ¡Anda! Un caldito. ¿Va para arriba? ¿Otra vez escalar? Sí. Mira, el cinto me ha hecho ahí. ¡Ah, estas primeras heriditas! Venga, sigue. Salta. Salta y agárrate. Abrazo. ¡Vale! Venga, para arriba, para arriba. ¡Vamos, lucha, lucha! Es que de verdad. Tío, de verdad. De verdad parece que ha hecho parkour antes. Es que no lo ha hecho. Saltó dos veces conmigo. Típico de después de cenar, haciendo el tonto, el parkour park, haciendo el imbécil. Lo que hemos saltado un par de veces juntos. Ya está. Es increíble, tío. Yo no puedo saltar porque tengo los tobillos mal aún. ¿Cómo me revienta saltar ahora mismo? ¿Qué, te está gustando saltar? ¿Te gusta saltar? Sí. ¿Qué haces? ¡Empezao! ¡Ah, qué arco que te me le doy! Ni tanto. Mira, uno intentando peinarse y otro echándole un eructo a la cara, ¿sabes? Los polos opuestos se atraen, chavales, ya lo sabéis. Bueno, ¿qué tal es tu experiencia aquí con las vistas? Esto es lo que te ha traído el parkour. Muy guay. Muy bimbónico. Pero oye, el mar. ¿Qué es eso? Lo de ahí en el fondo, el mar, sí. Vale, si os está gustando este vídeo, chavales, ya sabéis, podéis apoyarlo un montón dándole un like. Subriquitibiribirín, viribirín, viéndose. Para así poder traer muchos más vídeos con este señor. Que ahora lo voy a llevar a un sitio que él no sabe. Y le va a dar mucho mal rollo, pero uff. Se lo vas a pasar muy bien, ¿eh? Venga, súbete. Súbete, que te voy a explicar una cosa. Súbete. ¿Qué haces? A ver si hay algún bicho de esos. ¿Cuál es? No sé, un pájaro. Un pájaro, un bicho de esos pájaros. Vale. ¿Qué harías si te digo que Quiñonero saltó desde donde estás? A ese tejado de ahí abajo. ¿Cómo? Saltando a fondo, ese fondo, sí. De ahí al tejado. ¿Cómo lo ves? Es que, chavales, es un salto que ya de por sí, hagas parkour o no, es impresionante. Os lo voy a enseñar desde arriba. ¡Dios! Es que es lejísimo. Esto está muy alto. ¿Estás muy alto? 25.000 likes y lo tiro para abajo. Venga, vamos para abajo ya. No puedes conmigo, levántame. ¡Eh, me levanto un poco! ¡Qué cabrón! ¡Hola! Venga, vamos. ¡Ay, qué docilado! ¡Ahí hay agua! ¿Y qué vas a hacer? No tocar el agua. ¡Uf! Eso va mucho en contra de mis principios, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué hace eso? ¡Llevo el agua! ¡El agua! Vale, sí, sí, es mi novio. Definitivamente es mi novio. ¡Hostia, yo cómo bajo! Que yo no puedo hacer fondo. Otra vez. Es que no va a haber nunca el momento en el que aprenda a no meterme donde no puedo salir. Nunca. ¡Pilla! ¡Hola! ¡Olé! ¡Oh! ¡Oh, los tobillos! Estás bien. ¡No! Venga, siguiente, baja. ¡Dios! ¡Para aquí! Vale, vas a bajar por las caderas. ¿Cuál es? Claro. Hay que bajar por ahí. Busca toda la forma. ¡Ay, qué miedo! Dos horas después... ¡Me baja! ¡Pueblo! ¡Tuy, tuy! Hay que estar al revés. ¿O no? ¡Oh, mis tobillos! ¡Hola! ¡Siguiente! Oye, pues la verdad es que yo te he visto muy bien en la escalada. Te he visto muy bien subiendo. Has subido tú solito. ¿Quién? Has hecho planchas, te has agarrado, has tomado decisiones, que es lo más importante. No te has arriesgado, no te pareces en nada a mí, ¿eh? ¿No? ¡Déjame el agua! Vente conmigo. ¡Eh! ¿A dónde vamos? Vamos a la siguiente prueba. Vente por aquí. Uy, esta agujera no estaba antes. Esto no estaba antes, en plan, esta agujera en la pared no estaba. Eso es nuevo. Me da miedo andar por si se derrumba el suelo. Uy, aquí hay una escalada nueva, ¿eh? Baja por ahí. ¿Qué? Es broma, broma. Y hemos llegado a la prueba definitiva, la prueba mortal, la prueba final. ¡Las vigas de la muerte! Vamos. Andar por ahí. Por alguna razón, las tomas de la GoPro han desaparecido de la tarjeta. No sé dónde pueden haber ido porque estaba grabado. Últimamente la GoPro me está dando muchas fallas cuando las estoy grabando. Tal vez me tenga que comprar una nueva, así que por favor, suscribíos y apoyad mucho este vídeo para poder permitirme una cámara nueva, por favor. Muchas gracias. No tengo la reacción de Mario andando por primera vez por las vigas, pero imaginaos algo así. A ver, toma, grábanos un segundito, por favor. Esta es la prueba definitiva de amor. Dame un beso. Ven. Ay, pero no te quiero alcanzar, por si acaso. ¡No me pongues! El problema que tengo yo ahora mismo con los equilibrios, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Nada. Bájate, vente aquí, vente aquí. El problema que tengo yo ahora mismo con los equilibrios como esto, yo estoy acostumbrado a la altura, no me da igual la altura. Estoy acostumbrado a tener cuidado. Llevo muchos años entrenando el arte de andar y aún así se tropieza siempre, así que hay que tener cuidado en todas las situaciones. Pero ahora como tengo los tobillos jodidos, tengo dos esquinces, no tengo tanto equilibrio, entonces me da miedo ir andando y que se me ceda la pierna y me vaya para abajo. Entonces, si hago encima, si estoy pegado a Mario, como si me caigo yo, nos caemos los dos. ¿Tú qué? Dame tranquilito, ¿eh? Prefiero estar sentado. Tía de pie, la verdad. Tiene un poco sentido. Vamos a seguir. Vale, vamos a hacer aquí. Vamos a ir por ahí. ¿Por dónde? Y volvemos a la entrada, que es allá. ¿Ya está? Sí. ¿Ya está? ¿Cómo que ya está? Ya has flipado, tío. Gelmi. ¿Qué? Date cuenta de que este es prácticamente el primer día de Mario haciendo parkour, ¿eh? Ya. Literalmente eres la columna. Estoy hablando con la columna. ¿Qué pasa? Soy una columna, amigo. Vale, venga. Vámonos. Uy. Uy. Bueno, chavales, quiero que valoréis un montón el esfuerzo que le está poniendo Mario y los huevos que les está echando aquí a los retos para que podamos tener un videazo. ¿A que sí? Sí. Vamos, venga. ¿Qué tienen que hacer? Jale like. Eh, suscribiros y comentar. Oye, columna. Vamos, lo tienes, lo tienes. Vamos, la recta final. La recta final. La definitiva. Venga, 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 venga. El salto final. El salto final. Vamos, muy bien, sí señor. Ya está, ya está. Definitivo. El anillo pa' cuándo. El anillo pa' cuándo. Vamos a despedir aquí el vídeo ya. Mario lo ha hecho de puta madre. La verdad es que no me esperaba menos. Es, eh... Lanzarle con quien sale, ¿no? Yo tengo un caché. Vamos a dejar el vídeo aquí. Tenéis las redes de Mario también en la descripción. Al igual que las mías. Ya sabéis que es gratis seguirnos. Tenéis toda nuestra vida. Toda nuestra historia. Chao. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dale un like si te ha gustado. Suscríbete si quieres ver más vídeos como este. Más tutoriales de cómo descargar Minecraft gratis en 2022. Y nos vemos. ¡Un besazo! Bye. Solo les quiero imitarnos. Solo les quiero imitarnos. Solo les quiero imitarnos.